Y a propósito de la Universidad del Valle, trabajadores presentan a esta hora sus reclamos a la rectoría sobre prestaciones sociales y política ambiental. Vamos con Lizeth Romero. Muy buena tarde, Paola, para usted y todos los televidentes de Pacífico Noticias. Pues, en efecto, los trabajadores universitarios se reunieron hoy en una asamblea precisamente para, digamos, exponer un pliego de peticiones que tiene cuatro puntos. Y uno de los ejes fundamentales de este pliego de peticiones radica en que la universidad tenga una participación más sólida en el proceso de paz, además de generar una conciencia ambiental al interior de la universidad, porque según los trabajadores de la misma, pues esto se requiere de manera urgente. Edinson Méndez, el presidente de Sintra Unicol, nos dio detalles de esta asamblea. Es un pliego de peticiones que recoge puntos políticos en materia, vuelvo y lo repito, de participación de los trabajadores y las trabajadoras y toda la comunidad universitaria de manera más profunda en el proceso de paz. De igual forma, también puntos que tienen que ver con el establecimiento real de una política ambiental al interior de la universidad. Yo creo que la universidad debe darle ejemplo a la ciudadanía en esta materia. Para la defensa y la promoción de derechos humanos también tenemos puntos en esta materia. Y de igual forma, tenemos unos puntos que son reivindicaciones económicas históricas que están incluidas dentro de nuestra convención colectiva de trabajo. El dirigente sindical también aduce que de los 598 mil millones de pesos que maneja como presupuesto la Universidad del Valle, pues la deuda que tiene con los trabajadores es de menos del 1% de ese rubro. Sin embargo, la entidad aduce que no puede pagarles y por lo tanto ellos manifiestan que estarán en la lucha de esta carga prestacional porque ya son más de 20 años que llevan esperando. La universidad maneja un presupuesto de aproximadamente 598 mil millones de pesos. Y estamos hablando de que es la resolución de unos puntos económicos en materia prestacional que no representan ni el 0.1% del presupuesto. Estamos hablando de un 1% de 5 mil millones de pesos. Te estoy hablando de aproximadamente el 10% de 5 mil millones de pesos. Pero todo eso depende de la voluntad de la universidad. Ellos aducen de que no hay recursos para funcionamiento. A la asamblea también asistieron representantes de varios sindicatos, entre ellos el de Sintra, Hospiclínicas y la asociación Nomaes, quienes también aseguran que se debe luchar mucho más y en unión para lograr articular el proceso de paz. Y ellos están haciendo su parte. Paola, es toda la información que tengo para usted desde la Universidad del Valle. Continúe usted con más en estudio porque en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad. Muchas gracias Lizeth por su información.